El Regreso de Mary Poppins ¿Qué es lo que tiene de especial Jack en esta película? Bueno, Jack es genial. Interpreto a Jack, que es farolero. ¡Acción! ¿O sea que este decorado va a ser muy importante en la película? Digamos que es uno de los números musicales más espectaculares que hayas visto. Estoy seguro. ¡Y corte! ¡Guau! Vamos a vivir una aventura, niños. También he tenido la ocasión de conocer a Emily Blunt, que interpreta a Mary Poppins. ¿Y por qué la familia Banks necesita a Mary Poppins esta vez? Bueno, el telón de fondo es un poco triste. Michael Banks, que era un niño pequeño en la película original, tiene ahora tres hijos propios y ha perdido a su mujer. Han pasado un año sin su madre. Y todo parece venirse abajo desde que la madre murió. Y ella vuelve para arreglarlo todo. Pues tendremos que verle. Sí, muchísimas gracias. Gracias a ti. Ha sido genial, pero yo quiero más aventura, más música y más magia.